Aunque no sea legal en el reglamento de ahora que dice que no se puede fumar, yo la necesito fumar para mis dolores de neuropatía. No me importa lo que digan, no me importa lo que diga la ley, mis dolores neuropáticos yo no se los recomiendo a nadie. Y mis abogados que estén ahí, Salvador Tío y Juan Quicapella Novia y Norm en Estados Unidos, que vengan todos los que vengan, pero yo sé que hay muchos pacientes que necesitamos fumar por nuestros dolores neuropáticos para evitar las náuseas y para evitar efectos secundarios de medicamentos. No es para curar, es para síntomas. El fumar es para síntomas. Eso es lo que ellos necesitan entender y lo que quiero que dejen saber y que continúe siendo ilegal, lamentablemente.